como de hecho ha pasado, a cuántas personas hoy en día les ha ocurrido de que plataformas como Patreon, de las cuales ellos vivían, los han expulsado por estar en contra de la ideología de género. A mí me expulsaron de Amazon, por ejemplo, tuve esa vivencia de varios meses, e incluso después de que me volvieron a restablecer el libro Atrapado en un cuerpo equivocado, yo estoy bloqueado y no puedo subir ningún libro, por haber violado la regla de ir contra la ideología de género. A Agustín le pasó con el libro negro de la nueva izquierda hace unos meses. Estamos viviendo en el umbrado de un totalitarismo y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Hace muchos años, dos o tres décadas, lamentablemente no se le dio importancia a la influencia que tienen las ideas para conformar una sociedad. La importancia que tienen las ideas en todo este proceso de ingeniería social. Y entonces en los años 70, 80, cuando veían pasar a todos estos jóvenes que entraban en las universidades en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, se fanatizaban, se ideologizaban, muchos profesores saben que decían, cometieron un gran error, decían, no, estos jóvenes simplemente van a crecer, se van a casar, van a entrar a la fuerza laboral y se les va a pasar, como les pasó a los hippies en los 70. Los hippies en los 70 pasó así, no, los hippies eran todos hippies, paz y amor, pero después les tocó la realidad de la vida y se volvieron todos conservadores prácticamente. En Canadá hay un dicho que tiene mucho de verdad, en Canadá dicen que hasta los 25 votás al Partido Liberal, 25, 30, el día que te casás votás al Partido Conservador, eso es un hecho. ¿Por qué? Y el día que tenés que empezar a pagar impuestos, el día que ves que te quitan más de la mitad del salario del sueldo, el día que te das cuenta de la inflación y de todo lo que está ocurriendo, de repente esa franja de talla se vuelve conservadora. Pero hoy en día no es tan así igualmente. Y esto es el gran error que cometieron muchos que observaban esa realidad, decían, no, estos jóvenes no importa, están todos siendo adoctrinados por Foucault, por la teoría del género, por todas las corrientes que surgen después del postmodernismo, pero el día que toquen de frente a la realidad, de repente todos se van a convertir y van a dejar ese sueño o esa pesadilla, diría yo, o mejor incluso ese virus intelectual que los había penetrado. Y ahí está el error, no se dieron cuenta de que en la misma universidad esos jóvenes habían sido afectados por un virus intelectual que les condicionó incluso el modo como percibían la realidad. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que ahora todos esos jóvenes que pasaban por la universidad a fines de los 70, 80, 90, 2000, hoy en día son gerentes de multinacionales, están en los departamentos de recursos humanos, los departamentos de recursos humanos de las grandes multinacionales están infiltradísimos de gente totalmente ideologizada que desde arriba impone una ideología para todos los que conforman esa empresa. Hoy en día son políticos, hoy en día están todos metidos en agencias internacionales, en las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial, están trabajando en las grandes fundaciones y por eso es posible que una ideología que podríamos llamar progresista, que tiene muchas facetas, pero que en todas esas facetas ¿en qué tienen en común? ¿en qué coincide en ese objetivo y en aceptar de fondo ese mito del progreso humano? Y otra digresión que quería hacer, que yo les decía que cuando uno lee un libro uno se da cuenta de que hay libros que uno lee para entretenerse, por ejemplo. Hay muchas novelas buenas que uno se entretiene, capaz que aprende algo. Hay otros libros que uno los lee y le tiran puros datos, 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 y son interesantes porque uno puede aprender muchas cosas, pero los mejores libros, en mi opinión personal, son aquellos que te hacen pensar. Más allá de si uno aprende mucho o no aprende mucho, capaz que puede leer un libro sobre un tema que uno conoce bien, pero si te hace pensar, ese libro es el mejor. Igual que con las conversaciones, uno puede hablar de cualquier cosa, pero cuando uno habla con una persona y esa persona dice cosas que te hacen pensar, esa conversación ya tiene un nivel que supera cualquier otro tipo de comunicación. Porque además te hace ser más humano, te hace ejercer una de las cualidades más altas y que nos distingue de cualquier otra especie en el planeta Tierra. Y ayer, hablando con Miklos, con Agustín, tuvimos una serie de videos que van a aparecer en nuestros canales de YouTube, estuvimos conversando y la verdad que incluso, yo a veces me lamento no tener una filmadora cuando estamos comiendo, porque a veces salen cada tema. Una vuelta con Agustín fuimos a tomar unas cervezas en mi ciudad, en mi provincia natal en Argentina, y nos quedamos hablando como hasta las 2 de la mañana sobre filosofía, porque él sí va a ir a España. Y yo me lamento no haber tenido una filmadora para filmar eso y que quede registrado, porque a veces se arman conversaciones muy interesantes. Y ayer, mientras hablábamos entre nosotros, Miklos dijo algo que me parece muy importante y lo voy a repetir, que es el hecho de que hoy en día el pericismo se caracteriza por potenciar básicamente dos instintos básicos del ser humano que son el rechazar el dolor y buscar el placer. Cuando Miklos dijo eso, a mí se me prendió una luz entera que me hizo pensar toda la noche, porque, saben que en la psicología, y especialmente la tradición psicológica que surge con una corriente que podríamos llamar la corriente aristotélico-otomista, que hoy en día en cuanto marco para presentar la realidad psicológica del hombre es considerada una de las mejores, entonces con todos los descubrimientos de la psicología actual, si uno tiene que poner eso, acomodarlo en un esquema teórico, yo creo que uno de los mejores esquemas teóricos es esa tradición, esa corriente aristotélico-otomista. Pero Santo Tomás de Aquino, él dice que en la base de los sentimientos, de los afectos, de las pasiones, de lo que hablaba Miklos sobre la decisión del ser humano, el ser humano está muchas veces controlado por las pasiones, pero en la base de eso se encuentran dos realidades del ser humano que nos determinan en nuestro actuar. Y esas dos realidades son la realidad del dolor y la realidad del placer. Y todas las experiencias humanas en cuanto a los sentimientos, los afectos, están condicionadas por esta dicotomía, el odio, la alegría, la esperanza, la desesperanza, la tristeza. Cada una de las emociones del ser humano vienen condicionadas por un tratar de huir del dolor o enfrentar el dolor también, porque muchas veces la vida nos obliga o nos exige la responsabilidad de decir yo no voy a bajar del barco en esta situación. Una mamá que está aturdida ya con los hijos, que ya no sabe qué hacer, que uno corre por aquí y por allá, las obligaciones del hogar, a veces del trabajo, ¿qué necesita? Necesita tener paciencia, necesita tener coraje. Uno se tiene que enfrentar a esa realidad difícil. Por eso el dolor, el dolor no nos tiene que dictaminar cómo vivimos, sino que nosotros debemos llegar a tener un control sobre ese dolor para tolerar muchas veces un cierto dolor que si no lo tolerásemos nunca alcanzaríamos nada en la vida. Piensen en una persona que va al kinder. A veces el niño no va a tener conciencia de eso, pero si el niño tuviese conciencia le da un ataque al corazón, porque el niño cuando entra al kinder, ¿qué le espera? Lo esperan incluso hasta 30 años de formación por delante, depende de lo que... Hace poco con un amigo canadiense estábamos hablando y yo le decía, yo no sé cómo haces eso, porque casi 40 años tiene y todavía está en la universidad. Y no está en la universidad porque sea perezoso, está en la universidad porque se eligió la carrera más larga que existe en el mundo. La carrera más larga que existe en el mundo, que yo sepa, es cirujano maxilofacial. Un cirujano maxilofacial se termina recibiendo más o menos a los 44 años. Por eso, si ustedes se van a hacer una operación, les va a salir medio millón de dólares. Pero es... Si ese niño con 5 años fuese consciente de que recién eran los 44, así va a recibir, le da un ataque al corazón. Ese niño, imagínese. A ver niño, te dejo aquí el kinder, primer día, te vengo a buscar en 40 años, 31 años, que va a estar recibidito ahí con título de cirujano maxilofacial. Pero a medida que ese niño va creciendo, va tomando conciencia de lo que eso significa. Entonces yo recuerdo haber entrado a primer grado y decía, uy, voy a salir reciente en séptimo. Parecía una eternidad, ¿no? Pero es ahí cuando el niño tiene que comenzar a ejercer ese control sobre sí mismo y decir, voy a tratar de sacrificar el juego, sacrificar tantas otras cosas para poder lograr algo. Y a medida que esa persona va creciendo, va adquiriendo un sentido mucho más profundo del valor del sacrificio. ¿Qué pasa si la persona en ningún momento adquiere el valor del sacrificio? Esa persona va a ser un fracasado. Y ese es el gran problema también del progresismo como psicología o ese aspecto progresista de la psicología humana que se quiere imponer. La persona que no está dispuesta a sacrificarse y enfrentar el dolor y asumirlo en su vida, no va a encontrar sentido y nunca va a lograr nada. Razón principal por la cual hoy en día hay un nivel de deserción universitaria gigantesco en los Estados Unidos y en Canadá, se da el hecho de que pierden en promedio la mitad de los estudiantes en el primer año. Eso es un hecho, un dato que se puede cuantificar y medir. Y comparado con otros años, nosotros estamos viendo que los jóvenes hoy en día tienen una fragilidad psicológica que parece ser mucho más profunda que generaciones pasadas. Y están condicionados entonces por qué? Por el hecho de no saber enfrentar el dolor, pero también por el hecho de que se busca maximizar el placer. Y entonces yo decía, en el ser humano se encuentra esa tendencia al placer y esa tendencia a rechazar, huir del dolor. Y fíjense que las ideologías, para que realmente puedan aferrarse dentro de la estructura de comportamiento, de pensamiento del ser humano, necesitan tener una conexión con el ser humano. Si no, nadie le prestaría atención. Supongamos que yo me meto en una ideología que digo, los hombres somos pájaros y nos podemos tirar desde potereo chico, desde arriba, nos tiramos y vamos a volar. Y eso nadie le prestaría atención porque no hay un condicionamiento biológico que haga posible o que al menos justifique esa ilusión de poder volar. No existe. Pero sin embargo, cuando vemos el marxismo, por ejemplo, el marxismo históricamente y muchas de las demandas hoy en día de la nueva izquierda o de la justicia social, ¿por qué prenden en el joven o en el ser humano de hoy en día? Porque hace uso de un mecanismo psicológico que es la victimización. El deseo de que no haya ni injusticias. El deseo de que vivamos en una sociedad más justa, por ejemplo. Y ahí está el engaño. Que a partir de un condicionamiento incluso psicológico o biológico pueden imponer una ideología concreta. Muchas gracias. Una ideología concreta en el ser humano. Ahora bien, el progresismo, y eso es lo que me hizo pensar mucho ayer lo que comentó Miklos, porque ahí empecé a recordar todas estas teorías de la psicología y los mecanismos por los cuales el ser humano actúa. Y yo llegué a esta conclusión. El progresismo lo que está haciendo hoy en día es tratar de maximizar, llevar al máximo la experiencia del placer y tratar de eliminar lo posible la experiencia del dolor humano. Ahora, ¿lo logran? No, fracasan tremendamente, obviamente. Por ejemplo, si una persona hace una transición de género, comienza a armonizarse, va a comenzar a experimentar cambios fisiológicos que le van a destruir completamente todo su organismo. Osteosporosis, cánceres, depresión, depresión suicida, el suicidio mismo, ansiedad, depresión. Pero sin embargo, todo eso se hizo en nombre de la maximización del placer y la huida del dolor. ¿El dolor del qué? El dolor de tal vez experiencias personales que llevaron a esa persona a rechazarse a sí mismo como lo que es. Hay personas que se rechazan como hombres, hay mujeres que se rechazan como mujeres, hay seres humanos que se rechazan incluso como seres humanos. Por eso vemos la realidad del trans-animalismo. Y muchas de las variantes que estamos viendo hoy en día, lamentablemente, y impulsadas por toda esta ideología. Ahora bien, también está el aspecto de tratar de huir del dolor. Y ahí se entiende mucho, por ejemplo, lo que habla Miklos del transhumanismo, porque el transhumanismo, el poshumanismo, significa que por medio de intervenciones de bioingeniería podemos lograr un estado de vida en el cual no haya sufrimiento. Y el gran terror del progresista hoy en día es que no quiere tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos hoy en día los progresistas? Porque dicen que el cambio climático va a ser que esos niños sufran. y eso es lo que lleva muchos laboratorios hoy en día en los Estados Unidos a tratar de diseñar seres humanos que sean inmunes a ciertas cosas. Por ejemplo, hay un científico en Nueva York que está planteando el hecho de crear niños que tengan visión nocturna. Entonces, hacer cambios por técnicas CRISP, cambios en la misma célula originaria, las células que se llaman totipotentes, de tal manera que tengan visión nocturna como un pájaro y de esa manera no vamos a consumir energía. Si todos tuviésemos visión nocturna ya podríamos apagar las luces, estamos salvando el medio ambiente, ya no consumimos tanto, somos sustentables. Eso es un peligro. Entonces, el progresista no quiere traer hijos al mundo porque el hijo va a sufrir. Entonces, si va a sufrir, claro, ¿cómo voy a hacer eso? Salvo que por medio de intervenciones de bioingeniería ese hijo lo puede hacer inmune al SIDA. De hecho, ahora en China están produciendo niños que son inmunes al SIDA. Si puede hacer que el niño sea inmune a esta enfermedad, aquella otra, hacer testeos prenatales en Canadá por ley de seguridad y la semana 12 hacer testeos prenatales para ver si el niño tiene un síndrome. Pero claro, si nace con discapacidad va a sufrir, entonces hay que eliminarlo porque va a sufrir. No se permite el dolor, ¿se entiende? ¡Suscríbete!